Y si no va bien, si no quedan mal, estamos bien, si no, abajo va a controlarse, depende de donde no se ve el show. Nada, tampoco se achochen, vamos a jugar. Acá, me oigo hablando, cualquiera tiene una mala caída, eso pasa cada rato, hasta cualquier equipo le pasa a eso, es como nosotros rompemos mucho tiempo con los calles. Yo creo que nunca veo a nadie adelante, al lado, ni nadie, porque cuando llegamos, pila de gente, ni atrás, ni atrás, a veces no se ven, a veces no se ven, acá yo creo que no viene nadie a la mía. Allá a la otra casa cayeron gente, al menos acá yo creo que caímos nosotros, nada más. Mira, aquí ni luz ha caído todavía, mira, ay dios mío. Ni luz ha aparecido aquí. Aj, yo, cuando me dan la había competencia a esto. RPG aquí, que me voy. En medio. Ok, ok. Silenciador aquí, un long barrel. la gare, la gare, la gare tas de caer te lo digo bastante no, no, voy a andar torpici, torpici la gavono, la gavono la pg la pg la pg la pg oye ahora la va a pedir estoy adelante que está loco allá adelante en el medio loco está bien no pasó nada alante en el medio aquí en el medio el texano está en el piso tirando le van a dar yo no creo que vamos para allá para que no se queden conto era que está mirando para acá está mirando para acá y ya voy 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 me gustan los intensadores oye mira una sorpresa aquí Ustedes se fueron Y no chequean si la caja estaba en el garaje Chequearon la caja si está en el garaje Yo chequeé el garaje, yo chequeé el garaje, no había nada Ok Sí, sí Hay uno aquí abajo, hay uno aquí abajo Lo va a revivir, lo va a revivir Igual es, igual es Me va a confirmar, me va a confirmar atrás Ya, yo no tengo bala, loco Aquí está, aquí está, aquí está Yo es aquí, yo es aquí Se lo tiró La mochila mía tiene pal de vajina, trago, me vajina No, no me duele diego, no me duele La otra mochila, bueno, ya vi él la abrió yo creo Había una caja aquí Otra mochila, trago, por eso No, las cajas, mira, lo abrió yo creo Ahora No, 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 no Nosotros tenemos que hacer rap Sí, Indieès, trago sin Tome No, eh No, Klima Tú sabes, a mí te da Si te da ¡Suscríbete al canal! 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 hay uno que se tiró de los trenes le di el de los trenes un sueño en los trenes los trenes one ya ya una en fin tu tu año y medio y si sigue tirando me va a dar tiene que salir Shaggy para que no lo revivan me están flanqueando Shaggy de detrás me van a dar vayan cuando el duro el duro ya pero loco no tienen rodeado se subió uno aquí arriba diablo de que no lo reviviste diablo un adentro con un misilazo así debería de baratar si no se reviviste no, pero tú sabes que por el armory vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí viene gente viene gente van para abajo van para abajo para el garaje voy con game mobile ahí en el lobby con game mobile el lobby main lobby está cayendo tanto para aquí atrás ahora cayó otra persona quien está tirando no son ustedes no hay un tigre aquí abajo conmigo game mobile en todo lado tiene una key end aquí game mobile si tú quieres tengo una de abajo que están que no vamos a bajar tú y yo ven hay gente aquí atrás ¿dónde está? sí pero ¿dónde está Walo? otro tigre loco hay gente ya el parqueo no fui contigo me supo de ti loco esa trampa fue tuya o de ellos ¿cómo va a hacer ellos? el parqueo es uno de nosotros ya bueno 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 pero tú no llora loco yo no ¿tú estás fachado? sí yo le armé su lío bueno hay un tigre aquí en el patio bueno esperate game mobile esperate ya voy para allá voy para que hay un 4x scope aquí un rocket a nire a nire a nire siga looteando vamos a poner este tigre venga 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 vamos un lado vamos más para abajo a ver si la caja está ahí un sensor lo hace falta para para tirarlo para arriba no hay nada vamos para arriba ven una mochila que tú tienes una mochila pero un peña que yo tengo mochila todavía yo no tengo ni una increíble yo tampoco loco ah mira ayer ayer donde me llame el novia ahora yo le paso por el lado todas las mochilas yo no tengo ni una oye hay un viaje de estación aquí tú lo cogiste hay un extended magazine o un buy nine lo cogiste si o para esta casita chiquita señores motora o que mueve que hay un bulto una que llena aquí lo tengo uno pero un level 2 hay gente arriba mirándonos ok que era el pana del chamaco se tiró uno se tiró uno se tiró el otro están arriba en el techo arriba en el techo la metade donde está no se cayó se cayó se cayó cayó muerto cayó muerto me en la vivenga me en la vivenga me en la vivenga cayó muerto uno me en la vivenga estamos viviendo estamos viviendo amolo amolo Michael W God ber up be no soy un pecho en la rampart ahí veo un silencio hey todo loco este tigre tenía cuatro clúster granadas qué abuso no soy un pecho no soy un pecho tengo un disparador tengo que extender el pecho necesito extender 3-3 3-3 ¿lo necesitas? ¿para qué la coge entonces animal? tiene motora para acá voy a poner el tram para adelante pero mira la silambón yo la cogí maricón ella es más no sé qué había más tienen dos motora para acá la puse cuatro trampas la puse cuatro trampas loco cuatro el doble le quita loco la granada loco casi la entro casi no funciona loco me están tirando ¿y de dónde me están tirando? es el mismo allá arriba va a pasar lo mismo que le pasó a otro equipo cojo palo bueno tengo trampa otra gente que si tiene puede coger trampa que la ponga en otra puerta loco estilo no 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 Si tu lo ves si No Tienen que estar carados como es Tienen que estar carados como es Osea que no vayas para allá arriba solo Porque puedo hacer un problema y te matan No, no, no vamos para arriba no Vamos a chequear Vamos a chequear Te digo que lo esperemos por aquí afuera Tranquilito parqueado Cuidado que mueva ahí loco Ustedes allá abajo Ustedes allá abajo que tienen que venir para atrás Cuando ellos se tiran para el tiro aquí afuera No 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 una tumba que yo no hago eso loco yo lo tomo yo lo mato tira lo que va hay una arriba en el techo todavía sigue brechando sigue brechando dos tumbados lobo arriba del parque están tumbados dale dale no lo confirme cuando casi ahí Ahí está el otro, ahí está el otro Yo estoy mirando para arriba, no lo... Se va a tirar, se tiró, confirma lo guardo ¿A dónde está él? No lo veo Está para acá, para la derecha, a la derecha se tiró Ok 39, 39 afuera Se va a subir en el camión, en el camión se va a subir, bien Dios Aquí hay un camión con un par de tigres Aquí hay un camión con un par de tigres, está de nosotros Sí, aquí de atrás, ok, ya Vale Guardo, ven Ay, que una idea Aquí, que mover, hey, abren, abren algo, abren algo Ven el camión aquí Cuando no hay ya la caja, la caja No entorno y nada, no es pobre Están tirando En los techos, en los techos de aquel lado, en las dos casas, en las dos casas de aquel lado Sí, pero son dos diferentes grupos que mueven, viste, ten cuidado Ok Van para arriba, van para arriba, van para arriba Es más, tú vas a ver esto Si es para arriba que ellos van Si es que tienen una entrada para arriba No, no van a entrar No, no van a entrar No van a confirmar Aquí no hay mismo medio Dale, dale, dale Yo voy a cubrir, yo voy a cubrir, yo voy a cubrir Ok, lo veo, lo veo, lo veo ellos Los tumbé y los rematé El otro está ahí, el otro está ahí derecho 136, en la otra casa Ya salió, brincó, brincó, brincó para fuera, brincó para fuera Brincó para fuera Brincó para fuera Brincó para fuera Sí, sí el sitio bueno si yo blaze y vuelta voy a brez señor y si no hay alguien aquí yo yo te paso por aquí en esta casa hay gente y en la otra hay gente aquí en esta casa Chucky ven ven Chucky ven que te van a tirar me tumban de este lado me van a confirmar no sé loco él tiene que estar por el loco yo maté uno dentro la casa loco en la casa del medio en abajo dos setenta y me manté en la cadera otra de esta columna y tengo que esperar que él salga o que yo no sé si hay otro ahí adentro si está ahí miran tan tirando mira que mover blaze como loco como cuatro múltiples no loco la cabeza le dije rufo rufo segundo rufo te hablo loco guano de tu tabla lo que te buscamos que una granada que tiene que mover aquí en el segundo rufo segundo rufo hay un tipo de otro lado que yo arriba de la granada y no lo mató no lo mató pero no lo mató bueno le mató no lo mató pero no lo mató no lo mató El va a salir ahora El tiene que salir No, yo lo maté, loco Ok Mira uno ya, mira uno No eran dos Blaze está matándose aquí adentro Ven, no para acá, ven Está aquí adentro, está aquí adentro, está aquí adentro Él está aquí adentro Blaze, vamos a ver, Blaze Atrás de ti Oh shit, Shaggy me quitó todo a mí Yeah Shaggy me da la vacía, vacía Oye, es que difícil jugar con una persona Oye, cuando GameMobile, cuando GameMobile le dije a ustedes Dejen ese tigre que alante el cruzar hay una gente Le dieron a GameMobile Señora, hay que estar más pendiente y dejar a veces la gente Que se queden Que se queden la gente en la tormenta Y nosotros no íbamos para el otro lado Nosotros teníamos la ventaja de la Estar dentro de la tormenta Y podíamos pelear con esos tigres No, 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 no Adiós Mas no, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no roh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Vamos para cargo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito vida para curarme. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. bueno termina lo ven, me voy a tirar, me voy a tirar que te ves, me voy a tirar tu lo terminaste? ay si, bailo viene otro por ahí, yo lo escucho hey no hay nadie, yo, yo, yo chame que tal la vaina loco? atrás de mí, atrás de mí abajo no sé dónde está atrás de mí abajo chaga ya, 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 blaze, espérate, espérate blaze alguien pagó la caja? tú la chequeaste loco? está vacía? no, pero la del agua, la del agua no, 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 nadie la chequeaba me voy a meter el agua alguien venga, alguien venga la zona, la zona que vamos a ver si, alguien venga este edificio azul voy, voy pa' ya, voy pa' ya ahí va sniper scope aquí la otra caja, en este box quién viene, quién viene voy tiene un paladín y una bazooka chucky, ven coge el paladín, ven chucky tienen un paladín, yo voy a coger ese chucky tiene un paladín, yo voy a coger ese we gotta go, guys, we gotta go, man ¡Suscríbete! 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 me voy a dar un motor aquí ten cuidado tienen que estar por aquí cerca, cortado o algo a la derecha nadie está hablando voy a jugar voy a jugar en el I-75 I only have a three-time scope I only have a three-time scope I only have a three-time scope no, tenía que ver aquella hacia arriba no, no, si tengo un paladín está bien un club que aquí tengo toma la mira, toma la mira ven, dame la de tres veículo Yo tengo, mire ya. Y su 75, en esa casa, tiene que haber unos tigres que iban corriendo para allá. Cuidado, Blaze. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Seventy, seventy, seventy. One, two, two of them. Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Aquí van los dos. No tiene la casa, no tiene la casa. Di, 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 di uno, fuck. Ahí viene, ahí viene. Buena que mueve, buena que mueve. No, no lo va a terminar, porque a ti no te gusta que lo terminen. No, 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 el otro está en la ventana. Me dio, me dio. No lo va a terminar, coño. Se fue para atrás, cuidado, se fue para atrás. Blaze, he's in the red house, Blaze. Está ahí adentro, voy a tirar una granada, voy a tirar una granada. Red house. No, no, él se movió, él se movió. Él está ahí adentro, pero se movió. Atrás, atrás, cuidado, ganado. Atrás de la piedra, atrás de la piedra. Pocaerno. Yo sabía que estaba por ahí, me volteé cuando dijiste atrás. No hay que irse atrás Yo tengo Charlie, ¿tienes? Sí, sí, vamos, vamos ¿Ese es humo? ¿Quién te dio ese humo? Blaise Yo tenía el tigre que mover ¿Cuál tigre? Oh, uno Claro Tenemos que irnos a la zona Tenemos que irnos Con los secos, todos los orillos, en los secos Loco, pues yo no tengo oscuritas, what the fuck Yo tampoco, ni una, compadre, ni una Tengo que entrar aquí, a ver si hay algo Vamos a guardarlo, ven Un extender mag necesito Por ahora Oh, shit, nice Está todo esto looteado, todo esto está looteado O sea, que allí vi un escudo allí en aquella casa tirado ¿Qué es lo que tú dices, no? No, no, no Pero yo no me di cuenta, que tú dices No entiendo No entiendo Ya, ya lo vi, ya lo vi Blaze, be careful, Blaze Alright, I need to extend the clip 73, hasta la mata 73 73 73 73 74 74 98 74 75 75 75 75 75 70 25 que no me mueve bro, justo ahí cuando me puse atrás de la mata, atrás de la mata, atrás de la mata, acá yo no lo veo, yo estoy parado, no lo veo a lo menos, lo prendió en fuego, le quité todo, coño y cual mata, para que se mueva, ya, ya, ya ya, estaba ahí, ya vamos a cruzar ya, porque imagínate ya, vamos a cruzar yo lo que necesito un extended clip, that's it quien tiró, alguien tiró en la gas station hay un tigre allá que está apuntando para acá cuidado que me voy, déjame mirar para acá lute ahí si tú quieres, déjame un extended barrel si quieres en la gas station a la derecha de nosotros hay un tigre ok mira si, mira si mira si para la caja, por donde está el luminito, ahí es rojo allá a ver si hay alguien no, no hay nadie, motora, motora, motora subió, subió, subió para arriba va para la caja, seguro va para la caja, si va para la caja, yo tengo, yo tengo el genio prendido se ha pillado en la caja, ahí sí ahí sí la abrió, la abrió espérate no lo disparen para yo, para yo después dentro de eso que matamos el tipo ay sí, tú crees que tú te vas a ir se fue la motora, sí se fue abrió la caja le di le di pero se fue abrió la motora ahora oígame el chapeo de la motora eso quiere decir que va a venir me la viene, me la viene, me la viene, me la viene me la viene, me la viene 55, 55 55 tiene un sniper ahí y donde lo tienen a blazing yo no sé loco ya me lo matan de una vez ese sniper me mató, es una 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 right aquí en la 5 p el loco loco el 50 cabra aquí nosotros tenemos crítica también a ver qué tiene para mí dejan de disparar yo no sé dónde están nosotros aquí tenemos la matanza llamar con los tipos de salió de ahí ahí fue gracias por decirme de la vaina que estaba aquí azaroso el externo ya tengo un clic de 50 yo tenía el tigre el tigre sería parado loco el que estaba una motora allá arriba para la montaña atrás de una mata está el mira al 45 para allá y cuando hableis lo mataron yo solté de una vez y hay uno para allá arriba no sé si en la casa los tigres de la casta y luego de aquí no estamos aquí no ve la gente el tigre de feticado el tigre conectado o medio 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 arriba ya lo vi ya lo vi el y sex conmigo no le di de la misma frente donde está pero la montaña de edifar alejo está lejos yo le di hoy el tigre te tenía me que es mucho yo no tengo men que que es lo que algo que sale otra vez porque tú le di mucho que muevo no necesito bendito necesito bendito así que va así que va así que va así que va a la misma lo que sale otra vez está en medio de la lomata donde aquel está o lo vi arriba vení vamos para arriba yo me necesito vení atrás atrás cuidado chavi ahí donde tú estás siempre corriendo la tormenta cuidado con esos tigres esa otra la tala no ve nosotros si acaso no flashean loco yo no tengo band-aids suban atraer a nosotros nosotros vamos a matar tigre abajo ahí viene sube 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 el cierta de la casa de la casa de la casa y porque me está viendo loco pero ahí la granada y la mañana que venía enrochando pero hay gente aquí arriba también que hacemos no le paramos ahí como un pendejo porque tenemos que devolvernos a mano derecha con aquello son tres ellos que tres contra uno era uno solo que venía allá atrás si diablo coño what the fucker duramos mucho tiempo parado ahí a ver pues anda con el joyerero esta es mi última está todo ips a 2 en 9 2 3 2 0 5 0 0 ¡Suscríbete! 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 No había nadie tirándose, ¿no? Se tiran mucha gente. Sí, va un foro... Ah, sí, 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 sí. Un tigre. Un grupo, un grupo, un grupo. ¡Suscríbete! ¡Dale pa' el garaje, shabby! ¡Sí, sí, sí! y 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 ya lo blanco está pasado loco donde ven un tigre de un tigre Chávez, me va a matar a mano hacia Francia viene uno hay uno ya no te trompa a Chávez ¿Quién me quemó? ya que ustedes no están hablando loco es muy difícil con los suaves que usted está muy acelerado con una pelota de base a mí me dieron el plomo que yo casi muerto y yo también mira yo tengo una caja en el medio mira aquí la caja que fue lo que se llevó la chaca lo que hay aquí no es sólo él tenía eso la camión por la otra oya por dios su vaina y se mandó y 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 a mí bueno porque ya ha llegué y necesito cantar sentido como que viva y no como que toda la azúcar y lo cogí 45 45 por aquí en 338 no no, tengo 45, tengo 45, estoy full 338 ahí 338, ok, ya ¿Tienes que coger la 338? yo cogi la KM yo tengo voy a coger la ABR, oh shit no me cojo los atachmines que están aquí, no no que viva la fucka, yo yo blaze, ¿tienes 338? yo tengo yo tengo yo tengo que le pusieron un especial en la vena del PS4, bro entonces hace par de días me han cobrado el maldito monthly charge diablos mira ahora cuando nos mandan mira que maldito lo digo, loco está pasando estamos todos por aquí por la orilla loco ven que mover estos están yendo a revelo, por la orilla para que tenemos que ir allá allá, 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 sí, sí a mí me estaban tirando ahorita por aquí otro tigre ya, ahora para acá venga un chaleco nivel 1 que muevelo, oíte por si acaso tu no tienes el otro no, no me acuerdo donde fue, en la casa fue, en la casa en la casa, sí no dejáme un 1 yo lo cogí el 2 yo lo cogí el 2 yo lo cogí el 2 en la caja hay un 1 en la caja ya lo vi un trofeo yo no pude cogerlo, loco agarre, agarre agarre, agarre Es importante cuando se recicla ¿Están esperando que me quiten el chaleco para darme plomos? Sí, yo estaba hablando con él ahora que, um, he's trying to get his account back Yeah, he got it back, he signed in Yeah, but he's trying to purchase the monthly, he don't remember the password so much Oh ¿Sabes que el loco siempre está vendiendo el PlayStation, dando la paso a otra gente, y se la cambia? Gente aquí a la derecha, 228, 232 Yep, yep, cuando él vendió el PlayStation fue lo que pasó eso Y luego, yo, I can't see nothing ¿Tú ves algo en movimiento? No, yo no veo nada Estoy mirando, mirando para atrás Si Fue un jugador a la derecha Bele a la derecha Rami, si, la derecha, ¿eh? abajo para el north side a ver si viene gente subiendo de aquí voy a cover all the sides with a high ground yo tampoco de este lado a lo lado de construction tal vez ya lo encontró solo al paso al paso al paso mm-hmm all right we shouldn't even go down yet man i don't want them to come up behind us yo no 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 let's stay here didn't get them compression estoy mirando para allá no no veo ninguna movida loco déjame abajo ok tengo unos malditos peo hoy loco hoy nada más ayer también comí unos malditos sushi ahí me cayeron más todo esto es que cada uno tiene un pedo es es algo que cuando chequea aquel lado si para que tú está mirando pero que tú tienes que beber agua no bien a lo que estásña está cambiando bien no veo nada loco nada de movida loco ¿Qué me voy a decir ahora cuando se está ahí? ¿Aquí se está ahí se está ahí afuera para que se la conozca más? Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando Ahí tienes guardia Allá va Yo tengo guardia, yo tengo, yo tengo Prendetelo por si acaso a ver si te escuchas una movida o algo Tengo miedo Si tengo sniper Lo voy a ponerle ahí viana más para mirar Lo increíble, construcción está vacío, loco, increíble Yo no oigo nada, nada Vamos a estar lichado luego Imagínate que we win Donde yo creo que haga gente En la playita loco De aquel lado de construcción Si cerro en construcción va a ser un problema para ganar Si cerro en construcción va a ser un problema para ganar Bueno, como menos chulo Vamos a ponerlo derecho, vamos a ponerlo derecho Vamos a ponerlo derecho, vamos a ponerlo derecho Si claro loco Tiene un campeo, junio Que me había muerto loco, está llorado eso MORTAL Ahora vamos a mirar la primera La primera ganación mejor Loco, tú estás raro, de verdad Loco, esto es de verdad que me está asustando No moving, no shooting, no nothing, bro Ah, pues está todo el mundo haciendo el challenge para ganar Creo que vi a alguien En el parqueo de construcción Estían arriba de donde venimos, de aquel lado Ahora lo vi, 4, abajo En el 212 Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Veo uno, lo veo con esa época Veo uno Veo uno ¿A cuál tumbaste? ¿A cuál tumbaste? El de adentro del garaje Ya, está muerto Ya, yo le di Ya, está muerto Ya, está muerto Bueno, bueno Hay uno, atrás de las vainas rojas Atrás de las vainas rojas, sí Otro tumbado ¡Diablo, de móvil! ¿A la misma vez le dimos tú y yo? Sí Sí, vamos a rozarlo Vamos a rozarlo Yo le di un headshot, ese tigre loco Vamos a rozarlo, que lo van a revivir a este Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro, ya vi uno, vi uno ¿Qué? ¿Cuál es claro? Guillén Si, mal해주a Palabra Ok, yo tengo que comentarte aquí rаешь the 200, pero se le va a pagar pronto. Oye, blaze, vete para atrás. Queda uno, queda uno. Mira aquí donde está el uno. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, viene por aquí, quiere flanquear, no venga a la izquierda. Agarra, agarra. Buena. 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 Buenísimo, man. Ese kill que tú me quitaste, no sé cómo pasó, porque cuando yo le tiré con el sniper, yo le tiré en la cabeza y sonó, para mí sonó, me sonó a mí que yo le dio headshot, pero te dieron el kill a ti. ¿Me lo dieron a mí? ¿Me dieron a mí? ¿Me dieron a mí? ¿Me dieron a mí? ¿Me dieron a mí que fue el headshot mío? Buena, 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 bueno, man. Aquí puedo no hacer algo en eso. Tíralo, tíralo. Ah, yo como un chino de hambre, lo que no se, no que deja de comer, es una hora. Sí, es una hora que no se llevo, que no se muera. Ah, no no. El toto, el huevo. Las experiencias vividas, y tolacomía que es el caerón. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin, animal. Sigo burro. Sigo bestia. Hay bobble. ¿Cuál bublero? ¿Qué por el... ¿Cómo? ¿Para el parcer? No. ¿Cuál bublero? ¿Tú sabes que aparecen todos los lados? No, no, no. Hay un tigre aquí. Hay un tigre aquí conmigo. Hay un tigre conmigo. I got him. I don't know where he came from. I don't know where he came from. I don't know where he came from. Me voy a la casa, me voy a la casa, me voy a la casa. Too fetish, too fetish. Ahí viene, ahí viene. Aquí está el rufo. Sagi, tú estás solo para allá, ven. Vamos a verte de este lado. Pero este tío que estaba al lado de mí ahora mismo, loco. Sí, pero el tipo me tiró, loco. No hay uno de nada, pero el tipo, yo no creo. ¿Cómo no lo mató? Un bulto aquí. This thing I have is... Oh, oh, shit. I dropped my Spitfire, hold up. It's the tigre que se tiró por el chaga, yo creo. Aquí. Poneme awareness. He's coca. El tigre. That nigga spawned over there, yo. Ah, Blaze. Come here, Blaze. Come here, Blaze. Come to me. Yeah, no, no, come to me. Ven a motel aquí. No, está lejos. Stand right here on the edge and hold square. There you go. Calling card. You're going to get that calling card. Calling card challenge, bro. Hey, tú estás luteado. Espera. Espera. Puede ser, sí. Por lo tanto, la puerta se enfraga. No tengo nada. Nada. Vamos a cruzar la calle. Para allá, para... Ya, lo otro estaba así. Aquí, aquí, aquí. Allí, a ver si aparece una caja aquí. Hola, mi Dios, con la pistola. La pistola grandota esa que vengo en la mano. Nada, los hombres. Nada, hay aquí. Mira un vayan aquí. Vamos a cruzar... Oh, shit. ¿Por qué hice de la tormenta? Ah, estamos cerca. Vamos para... Fracking Tower. Fracking Tower. ¿Qué móvil? ¿Dónde está que móvil? Aquí abajo, loco. Ven, lo otro. Oh, sí. Porque ustedes están cómodos, ¿verdad? Pero, vámonos. No, porque eso está todo ahí luteado. No hay nada. Vamos para Fracking Tower. No hay nada. No hay nada. And already walked the sleeping agent. Este es el móvil, este es el móvil. Me lo luce. Toma el móvil, coge esta rampa. Toma el móvil, la rampa. Toma. Aquí hay gente, están matándolo. Toma, 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 toma. ¿A qué móvil o le gustan las rampas? ¿Quiere la GK, eso entonces? No, no, no. Tengo una venota aquí, una... Escoge, escoge. Escoge, escoge. ¿Cuál que tú tienes? Toma esta KN, ¿verdad? Toma esta KN, dame esa. A ver, esa de zombie. Yo tengo... Yo tengo la Spitfire mía. ¿Qué? No tengo la tendencia. No tengo la tendencia. No tengo la tendencia. Oh, ¡sí! ¡Ey! ¿Qué? 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 y'all killed that dude with the last bullet bro what did you see there? there's a gun there, I'll kill you let's go ahead, let's go ahead let's go ahead let's go ahead I'll kill you I'll kill you I'll kill you who's running down? I'm and I I'll kill you 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 ni de mi vida para que no lo toque no acaba cambiate de carácter por favor loco Ponte el prieto con la trenza No lo tengo aprobado Es como les he enamorado ¿Dónde vamos? ¿Qué es la chocción? Ya no está lejos con ella No No estoy ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? No, no, no No, 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 no Yo si me tiré sin querer, loco Bueno, va a haber problemas, si, porque yo no voy a llegar ¿Verdad, loco? ¿Estás serio, n***a? Porque yo no voy a hacer nada Soy casa, loco Cuidado No, 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 no Keep going down, keep going down, n***a Keep going down, there's people there Do you have to get a gun? Defendemos un chingo, ¿sí? ¿Estás serio, n***a? ¿Where did you land at, bottom? ¿Where did you land? Dado, vale, lo menos queda aquí, vale Qué mierda ¿Qué hay aquí? ¿Dado dónde te encuentraste? Oh, s***a, Shaq, hay pile de gente del lado tuyo, sal de ahí ¿No se está subiendo? No, se está subiendo No, 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 vamos a tirar, no, tírate, Shaq Ahí te he muerto, loco, cuidado That's me They shot the four-wheeler from the top I'm going to take the SGM, I'm going to take the SGM Come, 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 come That's the last one, I'm going to take the SGM Oh my God My God The last one Yeah I thought it was relaxing That's all I'm going to try A mí no es aquí abajo, Charlie Charlie Ya, ploma, estoy ahí mismo, loco, llegando yo Vamos a darle el plomo primero ¿Se desapareció, sí? Llamó al elevador, llamó al elevador Maldito pendejo ese tigre Se fue en el elevador, el fracán puta, este No te apures, que yo voy para allá arriba ahora No, 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 no Vámonos, porque no vamos a ver la vaina, pues vámonos entonces para afuera ¿Para dónde, loco? Oh, Gamemover se fue, oh Pero esperando no es Él le dio para atrás, pues Dale, salió No caímos juntos lo primero, porque tú y yo nos tiramos muy temprano Y entonces mataron a Tepano Dale, la zona estaba ahí también, ¿viste? Si No hola bueno yo quiero tener un programa de loco tengo a wife would have been up right now she would have been flipping out oh shit what the hell you were unable to find a thing contacting servers yeah something must have happened yeah that was good mm-hmm he's talking about the miércoles yeah the miércoles yeah the miércoles yeah the miércoles no creo no jubile miércoles no pero la no la no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te ves una vaina bacana ahí, un DMR. Aquí está el gorrito para que quiera hacer res nav. ¿Qué? 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 No, 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 no... No, no... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no... Estoy aquí. ¿Qué? No, 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 no... No, no, no... Voy a caer de aquí, vayalo, si quieres. Hay algo, hay algo. ¿Estás bien, mire? Sí, estoy bien. Vamos, hermano, vamos. Voy a buscar a alguien aquí, a uno de ustedes de que está aquí. Vengan, vengan, estoy aquí afuera. Mano, vengan, vengan. Ay, mi madre. What the fuck? Where we going, guys? Where we going? For firing range. All right, all right. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Vamos, vamos. Oh, no, no, no. Vamos a 1, 2. Please. No, 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 no. ¿Están los trajes? No, 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 no. No, 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 no. A gente, a gente, a gente. A gente, a gente. All right. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Están muertos los dos Pero no ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! I don't care, we gotta go fuck with these niggas, come on, come on. I don't wanna hold up. Pretty long, huh? I don't care, I don't care. I don't care. I'm just a guy. No, 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 no. I'm going to go with you. I'm going to go with you. But we're not going to go with you. We're still here in the mountains. I'm going to go with you now, I'm going to go. If you killed me, I'm going to go with you. I'm going to go with you. I'm going to go with you. Where the fuck are you, my nigga? I'm going to go with you. 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 There's an entire squadron right there. There's an entire squadron right there. bueno en la torre hay más y más de frente allá aquí al south west los tomé los tomé los tomé y hay uno tumbado y no bailando y no bailando por aquí los mayores copa aquí i heard them dancing ya lo retiene el poloche mire el poloche ya wey dale para prenderla es duro que está dando esta tormenta escucho a alguien aquí arriba el que faltaba el silenciador es aquí cuánto número estoy viendo nada más tenemos que cogerlo suave y queda en el cuarto lugar mira, a mí me puso el culo en el cuarto lugar y lo que es difícil hacer, quiero hacer ese tiene un culo, estos tigres necesitan un culo necesitan un culo, aquí en el cuarto lugar work you gotta have the shirt on okay don't let me turn it on yeah I have to turn around I'm good I need I need 45 caliber bullets that's what I need I need 338 I got 338 I'm good I'm good I'm good I'm good I'm good I'm good I got 190 place in the top or finish match with t-shirt yeah so I'm gonna try to kill them of course but I'm going to get into the area that challenge I wanted to do my turn is I'll do it next you have it you have it but you gotta put the character on put the character on though there are people in the care package there are people in the care package I don't even know what the care package is they come here east south east they come here they come here they come here yeah I thought the one the one fuck I don't want to shoot them like, that's the thing I don't see that's the one they didn't see I don't see anyone they've seen they've been el estrés el estaba ese de las 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Número ocho! ¡Número ocho! ¡¿Top ocho?! ¡Mmm-hmm! ¿Qué fue lo que Guardo contó? Xavi contó. ¡Número ocho! Cuatro equipos de cuatro son 16 gente, pero puede ser que cada equipo le falten dos gente o tres gente. ¿Entiendes? ¿Quedamos? ¡Diavlo, mano! ¡Bañalo, bañalo! ¡Bañalo! ¡Diavlo! ¡Viva, que moro! ¡Mmm-hmm! ¡Tengo que irse a trabajar. ¿Puedo invitar uno? A ver quién está Picante ¿Ya te invito? Me invito a como 19 Sí A ver la fuck No, no va a venir No va a venir Most Wanted Yeah, pero ¿Does he play, nigga? El populador de la voz Yo estaba agachado, loco Para eso, man Ustedes saben Why I didn't come into the storm When you just stood in one of those houses Y eso tigre nunca lo había invito a ustedes A ver, me lo prendí Con esa ABR No, no, no No, no No, no No, no No No, no y 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 ¿Tú que le voy a un chato? Gracias por ver el video. 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 Right here, to my left side. South, 155. Southeast. They're throwing grenades up there. Yep, yep, yep. Okay, there's somebody else. All the way. The whole full team coming this way. They're lejos. They're lejos. 180. They're right here to the left with the building we came out of. Yep, yep, yep. Yep, yep, I hear them. Rooftop, rooftop, rooftop. 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 Where we were at. Where we were at. Where we were at. Oh, no. Yo, here they come. My hidden is those steps. Dejalo que entra, dejalo que entra, dejalo que abre la puerta. Don't move, don't move. F***ing spitfire. I know her la ha loco. Shhh. Hold on, hold on, hold on. What the hell is a ray, n***a? The main tower. That's an EBR. The guy got an EBR. Why no? This guy got an EBR. Hold on, hold on, cuz... I'm looking for a f***ing scope, bro. Oh, sh**, he's behind us, behind us, behind us. Both of them coming, both of them coming. Both of them coming, they're coming this way, coming this way. He's running, he's running, he's running away. Yep, keep shooting, I'm rushing him, I'm rushing him. Got him. Got them both. I got them both. All right, I'm gonna grab this thing. That was me, that was me. He got a, he got a, he got a thing, bro. Oite. Where's the EBR? EBR, the one on the floor. Where, where, where? Come on, the last guy that I killed, the last guy I killed. Over there, over there, over there. Where, y'all, you guys got a market, bro. Oh, nigga, I killed him. You got him, Waddle? Yeah. Fuck, I changed my gun. I got him, all right, come here, come here, come here, come to me. I need that EBR. I need a fucking scope. Look, there's a silencer in here. Trophy. I need that EBR. All right, all right, all right, all right. This guy right here. This guy at the bottom. This one right here. Okay, 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 okay. I still need a sniper scope, guys. Three times, four times. Three times, here, here, I got it three times. Here, here, here. Where are you left for that? Right here, I marked it. That Rampart SE, there's a gold one, you know that, right? Which Rampart? We should go to these houses. There's a down the back right there. These white houses, if we go in there, man, we can hold that down, bro. There's three, man. There's no one here. I'm looking for a scope, nigga. I gave you a scope. Oh, you need a sniper scope, though. Yeah, three times. Yeah. Oh, that's one up here. Times three on top. Yep, that's what I was going to say. Better than nothing, nigga. Make sure you guys close the door behind you. There's a level two armor. Keep going, yeah. I got a four-time scope over here with me. All right. I'm coming. Close that door, man, nigga. Take that armor, bro. Blaze, you just passed all my armor, bro. There's a book bag here. Whoever needs a book bag. Yo, we got people coming this way. What's the four-time, bro? Oh, Wilo. Nah, forget it, Wilo. If you could bring it to me, then, yeah, if not, then whatever. This tiger and I are here, in this house, Wilo. Come on. Blaze, let's go. Go to the other house, other house. Yo, I got... I got one here, I got to get the best. Nah, you have to have Polo Chez, sure. Come, come, come. Yeah, I'm crazy. Why are you... You're already here, we're here. Wait, wait. It's going to probably be more than one guy there. No, it was only one nigga and a bike. Fuck. Hold on, let me drop something. Let me drop something. I got a sense of dirt. Yeah, I got the car. I just picked the bus. Did he? Come here, come here. The sun. Look. Look at how many are they. It's only one nigga. There's one nigga. There's one nigga. Care package landed up here. Look at the care package. Look at the care package. Eh... Okay. We'll get to jail. We'll get to jail. Let's hear this one. We're getting to jail. We're looking through. We'll be looking through. We're looking through. There's a sensor. Let's go. Let's go to these houses. Yeah, but we're shooting these guys over here, though. Behind us, los otros 3 niggas Shaggy Shaggy las cosas están disparando por nosotros Shaggy ven 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 que te van a correr la ahí por atrás te toca el rufo ya loco que lo que es hermano mío coño pero tú no quieres jugar con uno ya y qué yo te estaba tirando todo ahí estoy ahí yo ese grupo se quedó dentro del rey loco mire el sol loco si ellos están ahí yo y los otros tigres están allá yo también lo hice no sé si tengo que matar no te pongas no te pongas no te pongas en esa ventana no te pongas en esa ventana we gotta get out of there bro we gotta get out of here bro we can not wait for the last minute we gotta get out of there y yo también te pongas en la ventana y yo también te pongas en la ventana y yo también te pongas en la ventana we should kill them niggas no, estos tigres están hurtes ya El Paso, El Paso, El Paso Four team here, four team guys, four team Wait, wait, wait Wait He's inside, he's inside, he's inside the shed Inside the shed Inside the shed Inside the shed, bro Inside the shed Hold on, I'm hurt, I'm hurt, hold on I'm hurt ¡Vamos! ¡Para la trofe! ¡Joder! 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 ¡AMAL! ¡Joder! ¡W來了! ¡那 van! ¡Vamos a matar! I need some attachments bro I need a magazine Yo guys, guys There's another person There's two guys at Rand Those other guys We got to be careful with Granada Granada Vámonos Vámonos Senora Oh, there's another ABR in here Fuck, there's another ABR I got one Fuck Somebody see ya Somebody see ya I'm me I'm me guys I'm me I'm me Blaze Go shit guys Go shit Go shit guys ABR on me That trophy Pick up that trophy guys Pick up that trophy Oh, sniper scope Sniper scope on me Yes Yes, I need that There's a sensor dart here Alright Alright Let me pick up the thing then Hold on Pick up the sniper scope There you go Alright I'm Gucci Let me see what I can get rid of here Yo, there's so much trophies in here Get rid of this Yo, grab this other trophy Grab this other trophy in here I'll grab one I'll grab one I have two trophies Alright guys This was a lot of tigres that were sent right now Yeah Yo, let's stay on high ground Let's take the left side with all these trees To get cover Alright, not to jump a lot Because When you jump They see that from far Yeah Only if you know that they sniping you Or they aiming you I got no perks guys I only got Outlander How about bandages You guys got bandages? Yeah, yeah I got bandages Alright, good No, no, no I got a lot too I got like 30 bandages Alright, I hate to hold up Mm-hmm I'm having a sniper fight right now Yo, shouldn't we like tig these houses? Oh, I see the guy I see the guy behind the thing 125 Don't shoot at him Don't give away your position Don't give away our position You look at that 125 125 Behind the white rock There's a truck 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 Oh, shit They know where we at They know where we at Shaggy, I told you not to give away the position Now we gotta go around Go right, go right Yeah, go around Nigga, but you know there was fighting there, nigga I know But don't give away the position, bro Like You don't have Do you have a sniper? They're coming up They're coming up Watch out Yeah, watch out Watch out Blades Yeah Like 40, 45, 50 But yeah We gotta keep moving back, man Guys, we gotta keep going, guys Keep going Hang it over Give me a number Damn, we gotta go in here, bro There's so many campers in there, bro Wow, the storm, bro Wow, the storm, bro Parate, corre Oh, man I see somebody, see somebody Right here, 140, 140, bro Wow, the storm Wow Watch out Watch out, Wallo Watch out, Wallo Bang, Wallo Bang, bang, bang He's right here This side Bang, bang I just heard him right here Wallo El paso, el paso, el paso El paso I just seen him right now Fuck Where the fuck is he? He hit me He's on top somewhere Yeah, he jumped down He's behind him Behind us There he is, there he is Watch the bottom He shot me from the bottom I think There he is He shot me Stay, stay, stay Stay, 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 stay Wallo, stay Wallo, stay Wallo, by the way stay here wireless stay here yeah i got you they're fucked let them throw everything they want we got trophies in here callate 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 i see one of them you got the guy that i was aiming at yeah i got the one on the rooftop you sure yeah banka we got the trophy in here bang 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 Yeah, but somebody killed me from behind. No, yo no te tiré a ti, yo le tiré el palo. For sure, nigga. Yeah, nigga. Let me see something. Hold on. I wasn't behind you, no. I killed eight people, bro. Oh, no. I stayed inside. I had that trophy. They were going to cook if they tried coming in through there. I had barricade and that trophy, bro. It was Gucci. And then I had a second trophy. Joga, otro loco. No fue más o menos ahí? Joga, qué maldito peo. Joga, Dios mío. She couldn't be curled. My nigga, pero yo estoy maldito loco. ¡Oh, bueno! ¡Of course, naga! ¡You stay in the storm, naga! ¡In the beginning! ¡De quita mitad! ¡All the way in the end, naga! ¡Has 50%! ¡Right away! ¡That one hit! ¡Yeah! ¡Yeah, naga! ¡Gotta be careful with that, naga! ¡When it's in the beginning! ¡It takes only that one idea, though! ¡Then it starts taking the atre! ¡Then it starts taking the atre! ¡It is no joke, naga! ¡Mm-hmm! ¡No te quedate atre! ¡Tu la cagate, de verdad! ¡Oh, déjame tirarle tu tigre! ¡Ah, no, naga! ¡Qué vergüenza! ¡Mm-hmm! ¡No te da vergüenza de si eso! ¡No, yo maté uno, loco! ¡Pero la tormenta vino por atrás, loco! ¡Y mira! ¡Acabo conmigo! ¡Cuándo! ¡No, no, no! Yo tengo jugando con este tigre, con plays, loco! ¿De ps2? ¿ps2 o ps3? Black Hawk Down, that was ps2, naga! ¡That shit is crazy! ¡Se llamaba a viola pollo él! ¡Man! ¡Good old times, bro! ¡We need a medic! ¡We need a medic! ¡Remember that shit, bro! ¡Damn! ¡Qué grato! ¡Oh, tigre! ¡Tenía que andar con un tigre, guardo! ¡Que era médico! ¡Que si tú estabas bajo de vida! ¡Tenía que llamarlo a él, para que te vinieran y te pullaran! ¡Oblegao! ¡Oh, tigre! ¡That shit was crazy, manegue! ¡Yeah, yeah, tigre! ¡Every time somebody goes down! ¡That was the only guy that could heal you! that's crazy I gotta wake up at 7 I'm a cargo there's one guy in front of me two guys in front of me they might be there they're going to the boat you guys want to land somewhere else they're going to the boat no no one landed in the tower one landed in the tower two of them landed in the tower they both landed in the tower one didn't even make it to the boat the chopper's here the chopper's here the chopper's here let's take the chopper any help any help I didn't fall on the boat you said somewhere else how the fuck you niggas I didn't meet somewhere else like that my nigga I didn't meet somewhere else like that my nigga look at it look at it look at it I think I'm going to the boat I'm going to the boat I'm going to the boat other than the boat yeah because if we're not going to the boat you say somewhere else obviously it's not on the boat that's where we said we were going to go yeah but I don't mean to another location I mean in cargo but not at the boat so I landed by the helicopter pad yeah it was already too late too so so you you Gracias por ver el video